Si él no te hizo nada Cierra el pico Colombia Argentina vende a Arabia No le harías nada Unidos dame las malditas texas No le harías nada 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 Cierra el pico Colombia No le harías nada No le harías nada No le harías nada Cierra el pico Colombia No le harías nada 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 No le harías nada